Siento el blues en mis penas cuando cae la noche Siento el blues en mis penas cuando cae la noche Y cuando se aparecen todas las luces del cuerpo Todas las luces del puerto comienzan a sonar Todas las luces del puerto comienzan a sonar Con este dulce marado, con el viento y el mar Cuando cae la noche en el paraíso Saben los gatos a navegar En una banda de locos y balpandos Que sostienen firmes su estrella verde ¡Una de las tres! ¡Suscríbete al canal! 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 calacera, a ver cómo pasa el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!